Me tienes harto, bicho Sabes que no me importa No importa lo que me digan Yo solo quiero bailar rumba Tengo tantos días pesados Mi oficina es una tumba Trabajo yo todo el día Y veo el tic-tac correr Con la expresión de mi jefe Que explota con el estrés Trato de acortar el tiempo Y no lo puedo creer Que en esas cuatro paredes Veo mi vida correr Trato de acortar el tiempo Y solo puedo pensar Que llegue el fin de semana Para Salsa ir a bailar Que llegue el fin de semana Para Salsa ir a bailar Salsa quiere bailar Salsa quiere gozar Y llega el viernes por la tarde Y a la oficina no quiero regresar Salsa quiere bailar Salsa quiere gozar Y aunque el dinero no me alcance Me urge ir a bailar Salsa quiere bailar Salsa quiere gozar Tengo el cuerpo en la oficina Y la rumba en la cabeza Pra, pra, cutum, cutum, cutum Quiere bailar Salsa quiere gozar Aguante toda la semana Y en la pista bailando No me voy a desquinar Es que hay de trabajar Tengo el fin de todo lo que quieras Salsa Es que hay de trabajar Tengo el fin de todo lo que quieras Tengo el fin de todo lo que quieras Salsa buena Salgo a buscar Una buena orquesta Rumba fina Saco a mi pareja Mis mejores pasos Me olvido de todo Comando la nueva salsa Tengo el fin de todo lo que quieras Salsa